Estadio Mauricio Picagüero del club atlético Asca Subi y el dueño de casa que recibía a vecinos subunidos, Lucas Rodríguez, el árbitro de la ARAF de nuestra ciudad y el ingreso de los equipos, el Palomero que terminó siendo una de las grandes decepciones por la no clasificación entre los seis en la apertura, con Ezequiel Izuardi, Fiandino, Benítez de Bárbara y Farías, Faría de la Torre. Cabaña, uno de los refuerzos, Luis Izuardi, Broguer y Soy, Maldonado y Cuaranta en el frente ofensivo. Muy bien, y ahora vemos el ingreso de vecinos unidos, el León, Casaca, Amarilla, también haciendo la presentación en la cancha del Atlético Asca Subi. García, Lobo, últimos partidos porque se va a nueve, Tacuabé, Navarro, Coria, Cariñano, Emiliano González, Saúl Albornoz, Broguer de Koning, Taller y Barcelona. El Broguer de Koning de este equipo es Nicolás, uno de los pibes de la cantera de la institución, puesto de titular por este señor, el Pulguer Ríos. Ahí lo vemos también a Daniel Romero, el entrenador palomero, y el inicio de las acciones. Inicio de las acciones en un partido que, la verdad, iba a ofrecer muy poquito en la primera etapa. Sí, es verdad, tal cual, no hubo mucho. De hecho, vamos a ver un par de aproximaciones, simplemente eso, y uno o dos llegadas importantes, remate a media distancia, en este caso Coria, que dispara por arriba del travesaño. Este es Broguer de Koning, que se lleva la pelota, en este caso la toca hacia atrás, estaba Lobo, Lobo la perdía, presionaba allí y la volvió a recuperar Broguer de Koning. Y con el centro, el cabezazo de Barcelona, pero que iba y direccionaba las manos del arquero. Lo buscaban al goleador, al número 9, por arriba, no podía darle dirección a ese remate de cabeza. Acá se resbalaba uno de los hombres del fondo del Atlético Azcazú, y llegaba Broguer de Koning, no podía definir entre la salida del arquero. Va a llegar este tiro libre de Harry Broguer de Koning, el despeje de Tacuave, le queda justo allí a Bruno Cuaranta, el disparo del hombre que llevaba la número 11, digo, débil, ¿no?, a las manos de García. Insisto, todo muy tenue, nada muy importante, y acá pedían penal, que me parece que no había, ¿no?, sobre Joel Maldonado. Era Navarro el que estaba disputando la pelota con él, después tomaba el balón García. Bueno, más de vecinos unidos, una de las últimas acciones, y Nicolás Broguer de Koning, que en este caso mete el remate cruzado, se va bastante cerca, Ríos con la atenta mirada, vemos la acción nuevamente, ¿no? El pibe rematando allí cruzado, importante en esos primeros minutos para vecinos, que fijate lo que generaba lo hacía por ese sector, por la izquierda. Otra vez, Broguer, no puede Barcelona, y sí puede, en este caso, con el remate, Cariñano, que se va desviado. Me atrevo a decir que si tuviéramos menos tiempo del programa, y todos los partidos, el primer tiempo no hubiésemos visto nada. ¿Viste cómo tenés que hacer compactos bien cortos de noticiero? Pero, creo que ninguna de las jugadas lo amerita realmente, ¿no? Acá esta era buena, lo buscaban a Taller, el yerro ahí adentro del área, y después podía despejar el fondo del Atlético Azcazú, y en una conjugada que parecía que se complicaban solo. Es buena esta de Cariñano, mirá. Sí, sí, claramente, ¿no? Lo amerita justo a Taller, ¿le pega o no le pega en la mano el 6, no? Era otra de las protestas, ¿no? De la gente de vecinos unidos. Era uno de los que hacía su presentación, de bárbaro, ¿no? Vamos con los cambios, Ramiro Luján y Guido Contrera, dos pibes para el Atlético Azcazú, y salía Fiandiro y salía Cabaña, uno de los refuerzos que evidentemente no conformó, desde el punto de vista físico al menos, a Daniel Romero, porque jugó solo un tiempo. Y por el lado de vecinos unidos, también la variante iba a ingresar después de Gabriel Bustos, uno de los defensores. Muy bien, acá abría el juego, fallaba ahí el defensor en el Atlético Azcazú, mira el pase que le meten a Taller, Taller que la tira hacia el medio, y ahí no hay mano, che. Bueno, ahí lo vemos, ¿eh? A la jugada, creo, no, esta ya es otra. Puede ser, puede ser, estamos buscando a ver si se encuentra algo. Algo. Pero no, aproximaciones, hasta que llegue el gol. El gol llega a los 16 minutos y abre un poquito más el partido, en este caso con vecinos con una mayor postura o vocación ofensiva en lo que es el segundo tiempo. Coria, que con la 3, por la derecha, llega hasta el fondo, mete el centro y termina rematando el jugador número 8, pega en el palo, hablamos de Ulises Cariñano, la acción sigue, lo encuentra Barcelona que le desviene el camino y con algo de complicidad de Isuardi, se convierte en el tanto del 1-0, ¿no? Ahí estaba entonces Barcelona, que como lo planteaba Walter, nuestro compañero, siempre le va bien cuando juega contra el Atlético Azcazú y siempre puede marcar. Fijate cómo allí, luego de este remate, le termina desviando Barcelona, cambiándole la trayectoria al valor para poner en una... Y habilita Benítez, ¿no? Mayor que uno lo ve Barcelona cerca de la posición del arquero, que puede decir, che, está en posición de la entrada, bueno, claramente está Benítez detrás de esa línea. Barcelona deja el taco para Brouwer, Brouwer engancha, habilita, lo pone en juego Cariñano, remata Cariñano, ataje Isuardi, mejor momento de vecinos en el partido, ¿no? Sí, una buena pelota que deriva en la derecha para el remate de Cariñano, que vamos a ver una vez más. Fijate cómo no duda un segundo, lo ve caminando el arquero y puede volver sobre esa pelota Isuardi y evitar lo que era el segundo de vecino. Eso fue a los 30 minutos, más variantes, ingresaba por el lado de vecinos unidos Tomás Luján, que iba a hacer su presentación, ingresaba José Manuel Ledesma por el lado del atlético Azcazubi, un conjunto palomero que a la hora de meter no se guardó nada, ya estaba este pibe que es Guido Contrera, que metía en el centro, el cual no iba a llegar ni Maldonado ni 40 a conectar por el segundo palo el fastidio allí del jugador exesportivo Begrano, el más fuerte. Y después esta jugada, ¿no? Producto de la carga Barracas, en la que termina rematando Harry Broder Reconi, ataja García, deja el rebote corto y lo capitaliza, lo aprovecha Guido Contrera para poner el 1 a 1 sobre el cierre de juego. Ahí está, mirá el cortecito que le habían hecho, metió el lecito Contrera, fíjate cómo viene la pelota al medio, la mala respuesta allí del arquero y el pibe con el arco a su disposición marcaba y ponía el empate. Cuando ya se terminaba el partido, ese empate que vale mucho para Azcazubi por cómo se le había dado cuesta arriba el partido, ¿no? Sí, es que no iba a haber tiempo para más, ¿no? Le bajaba la persia en el árbitro, empate 1 a 1 entre el Palomero y los Leones. Lucas Rodríguez, el final del juego aquí en el Picabuero. Era lo ideal, lo ideal siempre uno busca ganar, pero bueno, rescatar un empate ahí al último, bueno, nos hace plantear un panorama diferente. Sí, 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 como decías vos, temprano hubo que mover el banco y quizás esa fue una de las casualidades de que ingresó el pibe Guido Contrera que al final dio el empate agónico al equipo. Sí, sí, bueno, hoy justamente varios chicos estaban justamente haciendo las primeras armas, si bien alguno había debutado, pero hoy, bueno, ya tres entran de titular, jovencito, bueno, y Guido ya hace rato que viene pidiendo pistas, es un muy buen jugador y bueno, por suerte se le dio hoy un premio, ¿no?, para el trabajo y bueno, ¿y lo buen jugador qué? No, la verdad que es un honor, siempre uno está preparado para entrar y hacer golfe, un debut sueño, un debut sueño. ¿Te lo imaginaste así al debut en primera? Bueno, siempre lo sueña, lo piensa, pero cuando llega el momento no cae y la verdad que todavía sigo sin caer. Seguramente el apoyo en la semana de todos tus compañeros, la sorpresa de debutar en primera, quizás entraste desde el banco, pero entraste desde el banco y le diste el empate que fue agónico para el equipo y que le da más confianza para lo que viene. Sí, la verdad que siempre hay que estar preparado para entrar, sabía que si me tocaba entrar iba a dar lo mejor y brindarle lo mejor a mis compañeros y si es para sumar un punto, sí, 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 siempre sí. Ah, muy buena, creo que hicimos un partido con mucho orden, el primer tiempo quizás con pocas situaciones de peligro, pero la más clara la tuvimos nosotros y el segundo tiempo creo que hicimos lo mejor del partido, creando situaciones, nos pusimos en ventaja. Es una lástima quizás llevarnos un solo punto después de haber tenido el partido controlado y en el último minuto, pero bueno, Villascazú también hizo lo suyo al final, trató de buscar. Nos quedó por ahí ese sabor amargo de no haber sumado ya tres, pero nos vamos muy conforme a este cancho. ¿Hubo una charla en el entretiempo motivadora o algún reto para el equipo, para el segundo tiempo? No, 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 marcamos lo que estábamos haciendo bien, que le habíamos cortado todo tipo de acción de juego al rival y lo que pudimos nosotros generar en el primer tiempo fue lo más claro del partido en el primer tiempo. Sabíamos que físicamente no nos íbamos a caer y cuando empezamos a recuperar la pelota un poco más arriba de la mitad de la cancha empezamos a generar y después ya nos encontramos jugando siempre en el campo contrario y eso hizo que el rival se tuviera que defender y ahí fue cuando creamos muchas situaciones, convertimos, nos pudimos haber ampliado y bueno, pero en el final no quedamos con un punto únicamente, creo yo, en mi modo de ver, donde había mucho todo el gasto para llevarnos los tres. Sí, contento porque pude volver al gol, un poco amargado porque se nos escapó tres puntos importantísimos, creo que hicimos todo el desgaste nosotros y bueno, una jugada media confusa, que nosotros protestamos en la posición de la ventana y llegamos con el gol allí. ¿Me podés explicar un poco el gol? Que fue un poco ahí... Sí, fue como una rebotera, así veo que patea a Saúl al arco y justo la alcanza de desvío con el taco. Bueno, seguramente hay cosas para cambiar en lo que resta estos días hasta el fin de semana para seguir la segunda fecha y seguir sumando. Sí, sin duda, siempre hay algo para trabajar, siempre hay algo para mejorar. Nos vamos conformes con el partido que hicimos, lo que nosotros planteamos, venimos planteando en lo que fue la pretemporada, salió a la perfección. Una lástima que se nos escapó el último. ¡Gracias!